Quiero llamar a este escenario a Guillermo, más conocido como Malimagen. Bueno, para ganar un poquito de tiempo les voy a contar que todo esto a mí me emociona mucho. Yo soy profesor de artes visuales, de formación, estudié arte, soy dibujante y encuentro que todos los que están aquí dibujando, pero también exponiendo, mostrando sus cosas, son súper, súper valientes. Yo la verdad es que de pura cobardía no me he atrevido a hacer cómics, que es lo que más me gustaría hacer. Y lo de las canciones salió un poco porque quizás los músicos me envidiarán a mí que no me importa tanto y puedo hacer canciones porque me da lo mismo echarlo a perder. Y me imagino que estando ahí dibujando debe ser de pronto filmado como, uy, tiene que salir perfecto y en realidad la onda es cometer errores, pasarla bien así, achuntándole y no achuntándole. Pero sin más preámbulos nos vamos a equivocar, al menos yo me voy a equivocar en esta, en la canción que se llama, que vamos a interpretar juntos, Felipe Cameruaga. Antes de ver si había vida después de estar Le prometí que volvería a verla Me dijo, no, 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 no cumplí, no, 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 no cumplí Pórtate bien Pórtate bien Y no te pongas a hacer tonteras Ya fue, pórtese bien Mire que así Se meterás en puros problemas Me dijo, no, 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 no cumplí Hay que comprar, que hay que comprar, si quieren paso después de misa De tanto llorar A estas alturas ya te da risa Como una niña de padres separados Me abrazas como a tu papá En el fin de tu fin de semana Junto a él Sentir que es normal Terrible, normal Que alguien tenga tan mala suerte Solo por ser Quien se avivó y se creyó la muerte Si se murió hasta Felipe Camiroaga ¿Por qué no habrías de hacerlo tú? Se lo dice sin decírselo a nadie Más que a mí ¿Qué es lo que se hace cuando no se toma? Ni se fuma Me aprietas y bailas como una viejita ¿Qué es lo que se hace cuando no se toma? Ni se fuma Me aprietas y bailas como una viejita Esto parece el sketch de un programa Piloto que no resultó De puro cebollento y fome ¿Qué es lo que se hace cuando no se toma? Ni se fuma Me aprietas y bailas como una viejita ¿Qué es lo que se hace cuando no se toma? Ni se fuma Me aprietas y bailas como una viejita Suena sonándote mi hombro Sueno sonándome en el tuyo Siento tus mocos en mi cuello Sientes los míos en el tuyo ¿Qué es lo que se hace cuando no se toma? Ni se fuma Me aprietas y bailas como una viejita ¿Qué es lo que se hace cuando no se toma? Me aprietas y bailas como una viejita ¿Qué es lo que se hace cuando no se toma? Ni se fuma Ni se fuma Me aprietas y bailas como una viejita Había gente que lo estaba haciendo Si me pueden ayudar con eso sería genial ¿Qué es lo que se hace cuando no se toma? Ni se fuma Me aprietas y bailas como una viejita ¿Qué es lo que se hace cuando no se toma? Ni se fuma Me aprietas y bailas como una viejita Suena sonándote mi hombro Suena sonándome en el tuyo Siento tus mocos en mi cuello Sientes los míos en el tuyo Y dos veces más ¿Qué es lo que se hace cuando no se toma? A continuación Les vamos a interpretar Pero ustedes una canción llamada Billete de Luca ¿Sí? Un grama Dos Tres Y Tu amor es como un billete de Luca 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 Llevas un pro ser impreso en mi corazón De una guerra De una guerra que no entiendo ¿Cómo ocurrió? ¿Será que tu amor también está sujeto A intereses ajenos que quieren lograr? Que nos pongamos belicosos Con quienes no se lo merecen Para así poder armar las armas Para matarse entre ellos Y así poder juntar la plata Para meternosla de nuevo Tu amor es como un billete de Luca Ay, como dicen Tu amor es como un billete de Luca Qué sencillo Tu amor es como un billete de Luca Ay, como dicen Qué sencillo Y de vuelta Tu amor es como un billete de Luca Lo usas Pero no puedes dejar de lavarte las manos después Dice que vale más, más ya no más que un escudo Que se interpone entre tú y yo El que haya millones como él No impide que sea auténtico O al menos eso queremos creer Tu amor es como un billete de Luca Tu amor es como un billete de Luca Tu amor es como un billete de Luca Retrata a un infeliz como tú, como yo Que al no tener de tonto un pelo Partió a comprarse una peluca Será que su honor también está sujeto A intereses ajenos que quieren lograr Que este se ponga belicoso Con quienes no se lo merecen Confiando en la firma de un banco Que sin respaldo lo seduce Porque el valor de su trabajo Sabe que el tiempo lo reduce Tu amor es como un billete de Luca Ay, como dicen Que es sencillo Ay, como dicen Que es sencillo Y otra vez, ¿puede ser? Ya no te alcanza Ya no te alcanza Ya no te alcanza Ya no te alcanza Para lo mismo Para lo mismo Para lo mismo Para lo mismo Que hace diez, diez años Y eso que el doble de eso no es nada Y eso que el triple de eso no es nada Te tiene verde Te tiene verde Te tiene verde Te tiene verde No se asusten, voy a hacer otra cosa, pero ustedes siguen ahí Y sin más preámbulos, siguen ahí Si le das una vuelta, no verás más que torres vigiladas por guanacos Si le das una vuelta Si le das una vuelta, no verás más que torres vigiladas por guanacos Si le das una vuelta, como un billete o un billete de lucas Como un billete o un billete de lucas Como un billete o un billete de lucas